En el vídeo de hoy jugaremos en el mundo de las sombras Usaremos brawlers como Lily y Cordelius que pueden ir a este mundo paralelo Y ojo a los retos que te traigo porque regalaremos skins en este vídeo Conseguiremos superar la pasarela fantasma O incluso ganar una partida en el cazador de las sombras Recuerda suscribirte para hacer más vídeos como estos Y usar en la tienda el código H3Z Vamos para allá Vamos a poner a prueba tanto a Lily como a Cordelius Tenemos diferentes mapas por aquí Parecen pocos minijuegos pero no os preocupéis porque también jugaremos en partidas amistosas Y de hecho el primer minijuego de todos es 3 contra 3 en noqueo Ya que estamos en los minijuegos de las sombras Solo podremos eliminarnos estando las sombras Lo que quiere decir que a simple vista no podremos eliminarnos Podremos dar vueltas, podremos cargar la ulti, lo que sea Pero solo podremos golpear en caso de estar en el mundo de las sombras Vamos para allá Mapa más o menos sencillo Creo que me voy a poner, no sé si a Lily o a Cordelius Creo que para este me pondré a Lily Y obviamente obligatorio ponerse el más uno chicos Va a ser complicado porque si que es verdad que tengo solo 4 movimientos Y Cordelius tiene unos poquitos más Pero bueno vamos a ver que tal sale Y por favor vamos a ganar la primera partida Empezamos por aquí Tenemos a 2 Cordelius en el equipo rival Mucho mejor yo creo Nosotros pues bueno vamos a cargar la ulti Nos da un poco igual porque podemos golpear aquí sin problemas Pero claro necesitamos también a gente Para entrar dentro del mundo de las sombras Vale cargamos por ahí muy bien Tenía que haber puesto la supercarga que no la has puesto La próxima la podemos poner Y bueno chicos mucho cuidado eh No podemos golpear Acordaros de eso que a mi se me va la olla Que hace que hace Álvaro No golpees Álvaro tío Vale nos metemos Ay madre mía nos van a reventar Es que claro eh bueno 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 Esto va a salir un poco mal por favor Tenemos a Tomás por ahí arriba Fíjate fíjate Vale me puedo meter aquí con ellos Me puedo meter eh Me puedo meter chicos me meto No hace falta Uh tenemos por aquí Oh si No casi No podéis disparar chavales No podéis disparar Se han cargado a dos Falta solo uno Falta Tomás Tomás vale Tomás Tomás No Tomás me No me reventó eh Cuidado con la primera partida De noqueo Nos estamos enterando Más o menos ahora todos No vale golpear chicos Solo en el mundo de las sombras Acaba de fallar Acaba de fallar Van a ganar ¿Quién gana? Gana nuestro equipo chavales Pero que acaban de hacer tío Nos metemos al mundo A ver Tres Dos Yo creo que me voy a meter ahora eh Vale no hay nadie tío Me falta solo un gadget eh chavales Solo un gadget Cuidado el mundo de las sombras Entran ellos Voy a ayudarles eh Voy a ayudarles Luis No te creo No te creo No te creo No te creo Vale ya no puedo meterme más chicos No puedo hacer nada eh Mucho mejor jugar con Cordelius Pero bueno eh Ahora que chicos Ahora que Ahora bueno que me golpeé Cordelius Voy a perder esta 100% Ostras la última se nos va a complicar mucho más eh No tiene buena pinta No 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 Venga va a cargar la ulti ya Cargar la ulti Me lo cargo Me lo cargo Si Me lo cargué ¿A dónde va este tío? No Que buena con el Me lo acabo de hacer chicos Ostras pues hay que Hay que llegar a la final de todas No me puedo meter en el mundo de las sombras Lili tampoco Troleada Pero bueno a ver quién gana Va a ganar Lili por la defensa No te puedo llegar a creer No te puedo Se mete en el mundo de las sombras ahora No te creo No Vamos 1-1 Y toca aprovechar de que tenemos a Cordelius por aquí Voy con él Y pues bueno que me golpeé No vamos a ver Mira por aquí Luis 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 Si 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 Entra Ah pero entra solo uno Claro Se lo cargó Lili fuera Mira 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 Entra 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 Tomás Entra Tomás Venga va Tomás Tírate una Tírate una Tomás Enróllate brother Que tienes la hipercarga Va porfa Ojo Meten a uno Meten a otro Vale chicos no puedo hacer nada eh Ojo Se cargan a otro Y chicos no podemos ver nada Pero puede Que sea win Primera victoria para nosotros Si que es verdad que es un poco complicado con Lili Vamos a por el siguiente minijuego E iremos de menos a más Así que quédate hasta el final Para no perderte nada Para el segundo minijuego Jugaremos con León Y es que si No es el mundo de las sombras como tal Pero bueno es invisible Por lo menos nos sirve ¿No? Es que hay son dos brawlers chicos Tenemos que tirar otra cosa Ya sabéis que el León con su ulti Se hace invisible Y utilizaremos esto Para escondernos en los arbustos En el centro tendremos a dos Franks Intentando golpear en los arbustos Uno recibirá el daño Y el otro lanzará la ulti A donde piense que esté el León escondido Si consigue llegar al último arbusto de todos Se llevará una skin Vamos a ver que sale Vamos a ver que tal sale Este es el mapa Y atentos porque iremos con Frank Modo fantasma Ya que estamos en el mundo de las sombras Tema fantasmal Bueno está mal la verdad Empezamos la partida No es complicado Vamos a ver si nos hemos enterado todos bien Espero que sí Nos ponemos en el centro Marcos tiene que cargar la ulti Así que Marcos porfa Carga la ulti con nosotros Eso es ya tiene la ulti Yo voy a cargarla también por aquí Y ahora sí que sí Marcos Escóndete con la ulti No es el mundo de las sombras Pero sí que por lo menos Pues bueno Es para que se esconda por ahí Puede hacer lo que quiera Yo no voy a mirar si eso Por si acaso Bueno Da igual ¿No? O sea Y ahora sí que sí Tres Dos Uno A ver dónde disparo Voy a disparar aquí Aquí abajo derecha Abajo derecha No está eh No hay nadie Vale que salga el león ¿Dónde estaba el león? León ¿Hola? Ahí estaba Estaba arriba Marcos carga la ulti Vamos a por la siguiente Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y yo creo que voy a golpear Aquí arriba eh Vamos a golpear aquí arriba No creo que repita ¿Verdad? No repite chicos Uh está Marcos ahí Muy bien Marcos eh Vale pues Marcos Dale cañita donde tú quieras Y a ver si tienes suerte Y consigues escapar bien Yo creo que ya te va a empezar A costar un poquito eh Voy a ir por la derecha Izquierda No lo sé Voy por la izquierda casi eh Tres Dos Uno Vamos Vox ¿Dónde está? Abajo Qué bueno Marcos eh Está jugando muy bien Marcos eh Chavales Para más vídeos como estos Recordar código H3Z Y ahora sí que sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Voy arriba a derecha eh Me lo quita arriba a derecha Arriba a derecha Fuera Le pillé Let's go chavales Le faltó unos cuantos más Pero le pillé a Marcos F por él No consigue llevarse la skin Y ahora sí que sí Pues bueno le pegamos aquí bien fuerte ¿No? Al pana Mira mira Madre mía tú Lo de este Es increíble Es increíble Cómo golpea Frank chicos Vamos a hacerlo al revés Me pongo yo a Leon Meca Vamos a intentar esquivar Todos los golpes posibles de Frank Y en caso de que pierda suerte Te haré por los comentarios La skin que no he dado antes Aún no sé cuál será Así que deja tu fuerte like Comenta por ahí Y oye Puede que esté por ahí el enlace Sin reclamar Y seas el primero Vamos a ver qué sale Dani juega Ok Dani aquí Gua te imaginas Por favor Dani No me hagas stream sniping Confío en ti Quita el directo o algo Quita el directo o algo Vamos para allá chavales Vamos para allá Me meto por aquí Y me voy a poner Yo creo que aquí Tampoco me la voy a jugar mucho chicos A ver qué tal Como justamente Me ve Me rayo Me rayo basto Vale 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 Bien 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 Estaba aquí máquinas Estaba aquí Perfecto Vamos con la hipercarga Vamos para allá Me meto por aquí Y creo que me voy a quedar Me voy a quedar aquí Yo creo que Bueno es que no quiero hablarlo muy alto Porque claro Estamos en directo Y cuando grabamos esto Nah ¿Me ha pillado en serio? Seguimos jugando Me meto por aquí Gua es que Me voy a quedar aquí Dani Por favor te lo pido La skin la tengo que dar chavales Pero quiero ver si puedo ganar Brother Es que ha sido mucha casualidad ¿No? Vale Vale Bien Bien Vamos con otra Nos metemos por aquí Gua me voy a mover Me muevo aquí chicos Me muevo Me va a dar tiempo Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Vale Por favor Dani 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 Vale 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 Chill Chill Estoy aquí Corred chavales Hay que correr Hay que correr Me quedo otra vez Bueno es que no sé En el mismo lado no creo Me quedo en otro Me quedo en otro Se viene chavales Se viene Se viene Se viene Se viene No Perdemos este minijuego Y vamos otra vez con Cordelius Con Lili Al mundo de las sombras Para el minijuego número 3 Haremos una carrera de obstáculos Aunque más que carrera de obstáculos Tendremos que intentar Llegar a la parte final Sin que me dé ninguna Piper En este caso tendré que esconderme con los arbustos Y con las sombras Tendré tres oportunidades para llegar a la parte final Y en caso de no conseguirlo También regalaré una skin por los comentarios Así que serían dos en vez de una Muy importante que sepáis esto chavales Voy a hacer un poquito de captura Y fijaros que tenemos aquí Pues estas cositas verdes ¿No? Estas placas de aceleración Aquí va a ir cada Piper O sea Aquí va una Piper Aquí va la otra Aquí va la otra Aquí va... ¿Vale? O sea Vamos todos ahí Menos yo que voy a estar aquí Yo tendré que venir por aquí Pues bueno Intentar esquivarlo Y llegar a la parte final Sin que me deis prácticamente ningún golpe Y me eliminéis Así que chavales Nos ponemos a Lili Fresa Porque no hay ninguna más Así que es verdad que Lili Plateada Nah, nah, nah Déjate Lili Fresa Y vamos a ver qué tal sale Cada uno en su posición Da igual si llegas antes o después Simplemente se tiene que quedar una persona por ahí Y rápido chavales Rápido, rápido Cada uno en una posición Cada uno en una posición Eso es Pues se queda ahí uno Perfecto Sigan, sigan, sigan Pues cuando empie... Ya podemos, ya podemos Ya podemos chavales Vale, intentamos Vale, nos venimos por aquí Voy a meter en el mundo de las sombras Con tranquilidad Vale, me meto aquí Yo creo que aquí estamos bien, eh Aquí no me ven, eh chicos Uy, aquí no me... Me han visto Corre, 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 corre Vale, tampoco quiero avanzar mucho Pero ahí está bien, eh Ostras, me han vuelto a ver, eh Me han vuelto a ver No, 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 no Vale, voy escapando rápido Y chicos, tengo que gastar todos los básicos, eh Ostras Vale, no va a ser complicado Pero a la vez puede que sí Sea un poquito complicado, chicos Un intento menos, chavales Me faltan dos en total Y voy a intentar ir un poquito más rápido A ver si con esa estrategia Pues me va un poquito mejor He quitado los Brawlers veloces El modificador que teníamos antes Solo tenemos el de supercarga Que la verdad no sé para qué está Porque supercarga pues no puedo utilizar, ¿no? Vale, se mete cada uno por ahí Vale, chicos, vamos para allá, eh Me meto aquí Esquivo Esquivo, no esquivo Vale, tranquilidad Dylan ya puedes golpear, eh Ya puedes golpear, Dylan Vale, voy a aguantar aquí Porque creo que nadie se está dando cuenta Que gasten básicos Y ahora sí Y ahora sí ¡Nos vámonos, 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 vámonos Nos quedamos aquí Vale, estamos bien, eh ¿Me han visto? Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto Vale, voy a echarme para... No sé si echarme para atrás Aquí Aquí estamos bien, eh Creo que ahí no me van a ver No, no ¿Sí? Vale Me meto Ya está, chicos Lo tenemos Uf ¿Me quedo aquí? Lo tenemos, chavales Lo tenemos Let's go Supero el desafío de las sombras Este recorrido que está bastante guapo Lo he conseguido He gastado todos los gadgets Lo he hecho perfecto Y muy buena estrategia Echándome para atrás Luego para adelante Luego que sí me quedo al final Pero no llego del todo Para que no me golpeen Muy bien hecho, chavales Lo he hecho bastante guay Con lo cual, solo una skin por ahora Nos ponemos a Piper Atenea Y ahora será uno de mis suscriptores Los que se pongan a Lili Así que vamos a ver Qué tal sale Si consiguen llegar En una sola oportunidad Un Brawl Pass me parece mucho Pero si consigue pasar Venga, va Le damos un... Le damos una skin Va, va, me parece bien Y nos ponemos por aquí rápido No, no Pero Martín, tranquilo Tranquilo, Martín Tranquilo Vale, perfecto Me pongo yo aquí Venga, vale Me quedo ya aquí Dani, vete para allá Y chavales, cuidado que viene, eh No sé por dónde irá Pero yo voy a intentar Voy a intentar Yo qué sé, tío ¿Dónde estará, chavales? Quiero intentar ahorrar también Un poquito de básicos Pero claro Uf, va a ser complicado, eh Como no le veamos Yo voy a golpear siempre aquí ¡Oh! Ahí está, ahí está Se va Cuidado que se va, eh Por favor, los de allí Los de allí Va a llegar de una Va a llegar... ¡Oh! Grande, Tomás Grande Sí, sí, sí Let's go No le tengo que regalar ninguna skin Me la estoy jugando Pero no pasa nada Porque no perdemos Y ojito con el siguiente Porque se llama El cazador de sombras En este caso Tendremos que encerrar a un Brawler Todos iremos con Cordelius Y tendremos que intentar Defender al encerrado Y obviamente Para llegar a este Brawler Tendremos que utilizar El mundo de las sombras Tanto para defender Como para atacar Vamos a ver qué tal sale Os explico Por aquí tendremos a uno Que estará encerrado de azul Y arriba tendremos A los tres Brawlers Que intentarán Con el mundo de las sombras Llegar a por el encerrado En caso de que sea muy difícil Pondremos a dos personas Contra dos personas Porque tres contra dos Puede que se nos líe Vamos a ver Y ojo porque el encerrado Que sí, chicos Voy a ser yo También puede disparar, ¿vale? El objetivo es que no me eliminen Ni una vez Así que me quedo por aquí, chicos Y buena suerte a todos No puedo moverme De ningún lado a otro Tengo por aquí también El gadget Así que vamos bien Pero claro, a ver cómo entran Por aquí Porque cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, tranquilidad Tranquilidad, vale Muere ese Cuidado, Dani Por favor, Dani Ayúdame, Dani Dani, Dani, Dani Ayúdame Ayúdame, Dani Tranquilidad Vale Bueno, estamos bien No está mal Vale, sigo encerrado Pero estoy bastante mal, ¿eh? Mi equipo lo está jugando Más o menos Cuidado que vamos con 7 estrellas ya Y ojo porque mira Puede saltar, ¿eh? Vale, perfecto Bien, me gusta Cuidado No, no, no Vale, perfecto Bien, me sirve Cuidado con Tomás Cuidado con Tomás Cuidado con Tomás Vale, sigo encerrado por aquí Sin problema Tenemos el buen gadget, chicos Tenemos el buen Ostras, ostras, ostras Ostras No, 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 no No Morí por la No Por la seta, chavales Perdemos ya, chavales Pero vamos a ser nosotros Los que ataquemos A ver si podemos conseguir En menos de 12 estrellas Ganar al equipo rival Sí que es verdad que este minijuego Puede ser un poco lioso Pero es simple Tenemos que intentar llegar En el mundo de las sombras A derrotar a la persona Que está encerrada Así que bueno Nos viene perfecto Mira, perfecto los mapas, ¿eh? Incluso Y vale, tenemos por aquí arriba Que se esconde Esto más el encerrado En este caso Cuidado con Mister Vale, se cargan a uno Nos cargamos a otro Ojito porque están bastante Bastante tocados, ¿eh? Bastante tocados Voy a intentar atacarles En el mundo de las sombras Que es lo importante Es de lo que va el vídeo Así que bueno Me meto por aquí Mira Tomás, mira Tomás Mira Tomás Ahí Chicos, creo que ahí no era ¿Vale? Nos metemos Ojo Este tío fuera Nos metemos, nos metemos, nos metemos Nos metemos Tomás Tomás Madre mía Tomás Que te han dejado solo, colega Conseguimos hacernos la victoria Ganamos al equipo rival Y no está mal Estos minijuegos de las sombras Si queréis Algunos que otros minijuegos Podéis decirme por los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao